Localizan 37 perros enjaulados, qué bonito, y en condiciones de abandono en Sevilla, tras ser robados. ¿A que os parece que estamos en el Día de la Marmota y que leemos siempre las mismas noticias? No, no es la misma. Si os fijáis, cambia de población a veces, de número de animales. Y de hijo de Satán. Y de... pero poco más, o sea, pasa todos los días lo mismo. Sí. Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a un varón de 53 años de ayer que tiraba a los perros a la basura. Pero tenía 55, este tiene 53, o sea, que todos tienen una edad un poquito... Lo siguiente salgo yo haciendo algo raro. Hombre, con la edad que tienen ya podían haber aprendido algo. Por un delito de receptación y maltrato animal, hasta receptación es que los roban, ¿eh? Sí. Que los receptan, que se los quedan. Que los mangan. Hasta 37 perros que habían sido robados en la comarca del Aljarafe se encontraban enjaulados y en condiciones de abandono en una finca de Alcalá de Guadaira. Ajá. Cuidadito con vuestros animales, que no solo se pueden perder, sino también los pueden perder. Estos chorizacos. En el transcurso de la investigación se ha procedido a la detención de 12 personas, no solo este hombre de 53, que es el cabecilla, por robos en parcela en las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz. Y si tuviera lo que le incautaron, no solo perros. No solo perros y gatos, no. Tenía el tío la cortadora de pelo, paladro. Se lleva toda la parafernalia, todos los aperos de la abranza que puede, aparte de mangar los perros, mangaban de todo. Se llevaban todo lo que podían. Sí, sí. Animales, o sea, imagínate, de cosas vivas a objetos. Hasta la fecha se han podido comprobar por los chips de identificación que tres perros de ellos portaban, que habían sido sustraídos, porque el resto presentaba la gran mayoría. La extirpación de los chips tenían la herida de haber sido estirpados y al detenido ahora le costan antecedentes, y bueno, ya le costaban antecedentes policiales y no se descarta nueva detención, además de estos 12 y el cabecilla. Pues mira, por lo menos a este impresentable le puede caer algo más gordo porque tiene antecedentes policiales. Lo único que falta es que entre fiscalía y judicatura lleguen a un entente y le caigan más de dos años para que pise la cárcel. Y por cierto, queridos fiscales y jueces, que tenemos normativa ya suficiente como para que este capullo vaya a la cárcel, ¿eh? Si no va a la cárcel es porque no os da la gana que vaya a la cárcel. Además que son Alibaba y los 40 ladrones, que son una banda grande. Exacto. Y sobre todo que ya tiene antecedentes. Y la gente dirá, ¿cómo le quitan el chip? Pues mira, a ver si lo puedo explicar porque creo que esto es importante. Los veterinarios, para poner el microchip a un perro, a un gato, a un animal de compañía, tenemos que poner una especie de inyección, que no es una inyección, es un dispositivo con una aguja, por la cual nosotros por dentro de esa aguja empujamos con el émbolo el chip que va por dentro de esa aguja y como lo hemos clavado debajo de la piel, subcutáneo, debajo de la piel y siempre en el lado izquierdo del cuello. Entonces, si nosotros tenemos que seguir esa rutina de poner ese chip con una inyección debajo de la piel del cuello, pues algún impresentable mamón indecente como este y sus amigotes, pues cogen al perro que han robado, le rajan la piel del cuello en el lado izquierdo, abren bien abierto y buscan el chip. Y si no lo encuentran, pues siguen rajando. Eso sí, ¿no crees que con anestesia? O sea, que esto de quitarle el microchip no es una acción de decir, vamos a hacer aquí una operación muy cuidadosa, vamos a introducir un laparoscopio, vamos a buscar el chip y vamos... No, 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 tajo en el cuello, apertura de piel y a buscar el chip, que es como un granito de arroz. Eso es lo que están haciendo estos capullos, o sea, que no creáis que quitar el chip es algo así como súper fácil y súper bonito. Estos tipos tienen que estar en la cárcel. Y así es como hoy en Brico Crueldad hemos aprendido a sacarle el chip a un perro... Sí, señor, Brico Crueldad. ...para poder mancarlo y después venderlo o matarlo. Muy bien, gracias. Gracias, Pachi. Gracias a ti. Hasta la próxima semana en Brico Crueldad. Escúchanos en directo los sábados desde las 3 de la tarde y los domingos desde las 2 y media en Onda Cero y Melodía FM. Siempre que quieras en la web, en la app de Onda Cero y en las plataformas de podcast iVoox, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. Y también puedes vernos en nuestro canal de YouTube Mascotú. Mascotú.